Al fin le robé una estrella, y al prado una rosa tan bella Y al viento le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Ya entiendo que es mi único amigo, le pedí que lo diga por mí Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero más no sé jamás vivir sin ti Y al viento le pedí un momento, contigo para poderte amar Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo Decir que te quiero, te quiero, te quiero y no podré jamás vivir sin ti Te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo Y al viento es que no te lo digo, si debo, por miedo es que no te lo Talken på sitios Es mi único amigo Leer 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 La Leer Leer Gracias.